Mariela, docente de música, va a cantar de la señora Valeria Lynch, a la que le pido, por favor, cuando yo diga tres, explota, esto es para vos. Vale, te amo y te extrañamos. Besos, dale! De la señora, de nuestra compañera, increíble, increíble y bella compañera Valeria Lynch, señora amante. Wow, ¿fuiste amante alguna vez? Ah, esa risa. Ay, Mariano, por Dios. Pero mirá que pijarona. Va a cantar, señora amante, se ríe, se ríe patrilla y Alejandro como ayuno. Ah, muy bien. Piso. Va a cantar, señora amante de Valeria Lynch, canta Mariela Schmidt, canta el país, música, dale. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo me vuelvo el veneno, de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante. Tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos un delito más hermoso y más sentido que es amarse. Con un rayo espectacular. Del barrio, de Rodrigo Cristóbalo, se encantó un temazo, Mariela Schmidt. Muy bien, no me permitiste la pregunta. ¿Puedes decir? Sí, yo digo, así Patricia, parece normal. Esa vez Mariela que lo interpretaste desde la picardía, ¿eh? Vos fijate que ibas como sonriendo de costadito para decir esto. Qué lástima que no está Valeria. Para decir esto que Valeria lo dice tan, viste, tan desde adentro. Vos eras como más pícara. Obviamente por ahí escondés algo que no nos querés contar, pero cantaste muy bien, ¿eh? Cantaste muy bien, tenés una muy buena voz. Muchísimas gracias. ¡Wow! Muy bien, muy buena voz. Te lo dijo Patricia Sosa. Gracias, jurado. Muchísimas gracias. Quiero mandarle un saludo grande a todo Reconquista, a todos mis alumnos, a todos los coros. A la gente que, qué bueno, que insistió para que venga a este evento. A mis padres que están aquí, a mi papá que se bancó toda la noche del casting. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, jurado. Tus alumnos estuvieron bien en insistirte, ¿eh? Muy bueno. Vamos bien. Muy bueno. De cabeza a la final, Mariela Schmidt.